Gracias por ver el video ¿Estamos? Seguimos entonces con Enrique Sims En un ratito les paso el link a los que no lo tienen Cuando Marina me lo pase Enrique Sims El libro de pases de periodistas ¿Cómo es el tema de los periodistas que van para acá, van para allá? ¿Se dan vuelta? Mira, yo siempre Antes de que llegara al kirchnerismo Daba unas conferencias Que se llamaba La repugnancia De periodismo jurisprudente Yo llamaba periodismo jurisprudente Aquel Que se ponía de un lado de la línea De, por ejemplo Llamar policiales a una sección Es ideológico Es decir, estás a favor de la propiedad privada Hacer una nota sobre las drogas En donde habla el psiquiatra Sí Bueno Estás diciendo que el drogadicto es un enfermo Claro Yo me instalé siempre en contra del periodismo jurisprudente Periodismo jurisprudente ¿Qué hacen? Como decía Nietzsche La universidad es la cuna del poder Y la tumba del saber Nace en la universidad Y instala el discurso del poder Pero eso era el periodismo jurisprudente normal O sea, si trabajabas en Clarín Tenías que decir Un villano, violador, degenerado Corrompió una niña de 14 años O un drogadicto O el comisario Pero eso era el periodismo jurisprudente Después llegó el periodismo militante Que yo creo que es la peor vergüenza La peor humillación que ha sufrido el oficio Un oficio que de alguna manera Tiene un juramento hipocrático como el del médico Porque trata de la salud mental de la población Una población contaminada por medios jurisprudentes Va a ser una población como Noruega o Suiza Y un país contaminado de periodistas militantes Va a ser un país fascista O sea, es imposible escapar del fascismo Si el periodismo, los intelectuales Los artistas, todos apoyan Vos decís que un país contaminado Donde prevalece el periodismo militante Está condenado al fascismo Un periodista no puede militar En nada No puede militar Porque aparte dice Es como las palabras La palabra poder Como verbo es fantástica Y como sustantivo es una mierda Bueno, la palabra militar Como verbo parece entretenida Pero como sustantivo Te da regalo O sea, que un tipo que milita es un militar Es un milico Y esos son los periodistas Son milicos O sea, cualquier persona Que milita en un partido Que milita Que digamos que tiene Toda su energía Su disposición mental A favor de lo que sea Es un burro Es un peligro para la sociedad Y vemos que es un país de donde Bueno, es una cuestión global Yo creo que está pasando En todo el mundo La globalización Ha llevado a No sé, es que en marcha Malbujen Sostenía Una cosa muy interesante Él decía Que las carreteras No fueron construidas Para los autos Sino para los tanques Que todo lo que se inventa Es para la guerra Y que internet Iba a ser el peor enemigo De ser humano Y de alguna manera Lo es O sea Él decía Que los autistas De futuro De desenchufar Al hombre eléctrico Y ha encontrado Un hombre eléctrico Un hombre que recibe Información Y que La información que recibe Te harás que Hacemos un ejemplo Antes Yo lo dabas Un hombre que vive En este En una cabaña En el charco Un indio Sabe Todo lo que lo rodea Sabe que Detrás de las paredes Sabe que La silla Entiende Entiende Toda la mecánica De lo que lo rodea Y nosotros Lo que hemos atravesado Por los autos Catorios del correo No entendemos Ni siquiera Cómo funciona el agua O sea Nosotros vivimos En un mundo ajeno A nosotros En un mundo Incomprensible Al indígena Casi Yo lo llamo Al indígena Como lo llamaba Bueno Es que ese Ese paso Ese paso La militancia La militancia Peor Porque la militancia Lo que hace Es hacerte olvidar De tu condición humana Vivir Es algo deplorable Yo creo que vivir Es Como decía Perosi Pintar es imposible Vivir es imposible Porque vivir Es una adaptación A la ley de adaptación Forzosa O sea Tenés que adaptar En cambio Existir es maravilloso Puedes quedar sentado Como decía Perosi Alejá un poco el micrófono Ahí está Como decía Perosi Hay que sentarse Frente a las puertas De la eternidad A perder el tiempo Una frase Escarofriante Para A perder el tiempo Sentarse frente a las puertas De la eternidad Decía A perder el tiempo Una frase escarofriante Es tan difícil Perder el tiempo Un militante No pierde el tiempo Dicho de otra manera Lo que falta No es que falta Techo y comida Falta éxtasis 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 Falta vivir Sabiendo que vivís En un planeta lleno de cadáveres Es fantasma Una roca muerta En el medio del cosmos Y que es maravilloso Estar en esa roca Pero también es espantoso La parte espantosa Narrame la parte espantosa Sí Imaginate Lo que es Este cementerio de armas Yo creo Tengo la sensación Creo Por una estadística De que hay más muertos En el planeta que vivos No es al revés ¿Sí? Murió menos gente Desde que empezó el mundo Desde que empezó el mundo A la mierda Es al revés ¿Ah sí? Sí Eso es el peor problema que tenemos Que hay más seres vivos Que hay mucha gente Hay mucha gente ¿No? Y que muchos tendrían que estar muertos Sí Bueno Es realmente Hablando de la muchedumbre Porque es antiintuitivo Creer que hay más gente viva Que muerta Pero si vos pensás Desde que yo estoy Tengo cuatro hijos Y tres nietos Y yo sigo vivo Ahí te da la cuenta Claro Ni las guerras bajaron No, mis hijos Ni la guerra Lo matan No La guerra No bajaron No, no Las guerras no 6, 7 millones de tipos 20 millones de tipos No es nada No es nada Nada, nada Es un montón Para los defensores De derechos humanos Pero no es mucho Pero sin embargo Digamos La parada de muchedumbre Viene de muchos ¿No? Y muchos no es bueno Mucho nunca es bueno Nunca es bueno Salvo plata ¿Eh? Salvo mucha plata Eso sí Claro ¿Cómo fue tu relación Con la plata? Fue mala Yo me acuerdo De una nota Que hicimos con vos Que vos sostenías Que el dinero Era amor Era amor Yo sigo creyendo eso No, me convenció Yo nunca supe Relacionarme con el amor Nunca supe ganarme el dinero Nunca aprendí nada No fui al colegio No hice escuela primaria No hice escuela secundaria ¿Por qué no hiciste Escuela primaria? Porque mis papás Mirá Están las razones Intelectuales Y las razones No que la de ellas La razones intelectuales Era que mi papá Era anarquista Y la escuela No había quedado Y se acabó Y chau Pero en realidad La verdad era Como no estaba casado Con mi mamá No quería que yo me enterara De que era ¿Qué sería? La que ya época Era terrible Que yo era Hijo De Hijo de Claro, yo me acuerdo Que fui testigo Después se casaron Mi papá enviudó Pero la cuestión Es que no hice escuela primaria Y al no hacer escuela primaria Pasaron dos cosas Una Fui mejor persona Más loca Más extraviada Y fui peor persona Porque no aprendí A convivir con los demás Y no aprendí A sobrevivir En el colegio Te cagás a trompada Aprendés a jugar al fútbol Aprendés a coger Todo aprendés ¿Qué te pasa con el fútbol a vos? ¿Con el fútbol? ¿Te interesa el fútbol a vos? No Nada Antes me interesaba ¿Llegaste a ir a ver fútbol a jugar? Me sabía hacer batir No, a jugar no Soy muy malo Ajá Soy pésimo No seas amada ¿Y vos te sentías como un sapo de otro pozo? Sí Bueno, yo me sentía Fútbol No, te ves una cosa más rara ¿Eh? Yo me sentía un extraterrestre Yo siempre sostuve de Desde muy chico Con distintas ideologías Que en el planeta Me acuerdo que me pasaba Un amigo muy inteligente Que se murió Pobrecito Cuando teníamos 15 años Por las calles de Barraca Y decíamos Son todos fantasmas Son todos clones Son todos muertos Y nosotros estábamos vivos Estábamos, no sé Teníamos un palpitar Una fuerza ¿Por qué pensás que vos estabas vivo y yo no? Y porque yo tenía ganas de escapar Yo tenía ganas de extraviarme Y ellos querían encontrarse Ellos vivían dentro de rutinas Ellos hablaban del trabajo Del estudio Y nosotros Para nosotros El estudio El trabajo Era una esclavitud O sea Era una mierda O sea Pero ellos Los estudian Yo era Maquillado Porque yo era laborón Claro Si te salís del sistema Si te salís del sistema Hay cuatro maneras de sobrevivir Trabajás O robás O mendigás O te perseguís Y Y vos elegís robar Yo elegí robar Después elegí mendigar Ahora estoy más bien en el mendigueo Ahora estás mendigando Ahora mendigo trabajo Pero una vez que tenés la plata Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo No sé lo que es tener mucha plata No sé lo que es tener bienes Me acuerdo una vez con el niño Los indios Los indios cuando tienen mucha plata ¿Qué hacen? Se la gastan igual Como si tuviesen poca Sí, ¿no? La gastan en el momento Bueno La plata al indio nunca le dura más un día O sea que el triángulo de las bermudas De la compulsión Sí Es el juego Las drogas Y el sexo promiscuo El sexo promiscuo Sí El sexo promiscuo Otro no Y yo estuve en los tres A mí el juego Por ejemplo Me pareció Bueno, vos también conocés el juego El juego me pareció Una cosa extraordinaria Extraordinaria Un verdulero Que se juega todo No es este juego de ahora Este juego de las martiritas No, no, no Ese juego es para talar Es para zombies No, para que se sienten No, no El tiempo que va A Tuntibanca O va a una carrera Y se juega a la panadería Una carrera Porque le dieron una fija Sí Eso está bueno Eso me parece que Son gente extraviada Gente que digamos Yo discutía con esto Con los trotskistas Vos si fuese pintor Hubieses sido expresionista Yo discutía con los trotskistas Esto Un obrero Es una mierda de persona Porque no tiene historia personal El cabrón tiene que entrar Con un mendigo En la inconstitución O un degenerado En la calle Y el tipo tiene una historia Para contarte Viste Me mataron al tío Pero un obrero Es un hombre que va Todos los días Y marca tarjetas Y hace lo mismo Todos los días de su vida No hay una vida En las profesiones Ni en el oficio Lo que hay es ambición Lo que pasa es que A vos paramos la vida Por lo que yo escucho Que decís ahora Nunca se me había ocurrido Está en los accidentes Sí, yo creo que Está en los accidentes Está en la normalidad Está en lo que está En todo lo que falla No está En lo que sale perfecto Como dice John Te agrado lo que decía John Denon La vida es lo que pasa Mientras vos estás haciendo otra cosa Y yo siempre creí Que al llegar a la esquina Yendo hacia el porteño Si doblaba a la derecha Y no iba No iba a pasar algo extraordinario No es perderse Es extraviarse Perderse es estar perdido Es una palabra terrible Pero estar extraviado Es maravilloso O sea Es como ser un ser desprendido Es como un linaje Sos una leyenda Formas parte de una leyenda Yo me siento formando parte De una leyenda Donde hay algunos poetas Algunos pintores Pero por qué me siento parte de eso Porque ser una leyenda No es lo mismo que ser un mito O Dios aparte Ser famoso O ser conocido No te constituye nada Tenés que demostrarlo todos los días Y el caso es Maradona ¿Cómo? Llegó a ser el hombre Número dos Número dos Más famoso del mundo Después del Papa Y siguió tomando merca Para destruirse Es extraordinario El factor destructivo del hombre ¿A vos te gusta el tipo autodestructivo? Me gustan Algo tienen Era la parte de Maradona Que me gustaba Después se convirtió en un botón En un cerebro Siniestro Que mostró la argentinidad La argentinidad Yo creo que es una enfermedad Eso es lo peor Es una enfermedad Es lo peor Me da peor que la argentinidad Yo digo Canto una canción Encima a un recetado que digo Yo no tengo país Ni tengo patria A mí no me digan la argentina Porque me están insultando Yo nací en una calle Y tuve mis amigos Y ese país Nunca se fundó No tuvo fundación No estuvo a Tato Garejo Estuviste vos Estuvo el Balmiron Esa es la gente Que para mí Son seres humanos Ser argentino Es algo tremendo Intentarme Constituir Alguna ¿Qué es lo que haga? A un tipo lo convierte En argentino ¿Te acordás de Sarmiento? ¿Te acordás? ¿De Sarmiento? Algo me acuerdo Y él dijo ¿Qué parada se forma Con la parada argentina? Ignorante Ignorante Y argentino Es un ignorante Dicen que peor Es el uruguayo ¿Por qué? Y porque es más perfecto Es más suizo Vive Vive Vos te vas a montevideo Y querés aburrir Te aburrís con un hijo de puta No te vas a saltar la cama Vas a van a matar con tu hijo No lo matas a tu hijo No te cojo que la voz No te pasa nada Chile es otra cosa Estamos ordenados Yo lo llamo como el triángulo de Bermuda De Sudamérica Sudamérica es Bolivia México Brasil Es donde va Por ejemplo Hay un borracho de la mañana ¿Qué hace una argentina? Lo manda el colega de Anónimo En Brasil Si se encuentra un borracho A las 8 de la mañana Le da 10 pesos Y ahora se compra una botella de vodka Porque para ellos Porque eso sí Moriste de lo que quieras ¿Te acuerdas? Me llamo por siempre El doctor John Atansal Un reportaje que publiqué En el Porteo En los primeros John Atansal Que le inventó De la vacuna De la vacuna De la vacuna Sí, él decía Las personas tienen derecho A vivir y a morir Hablando decía Que recién empezaba Como quieren Y es una elección Muy difícil de tomar Arrepentirse Por ejemplo Yo no acuerdo La última vez que era con Foy Que hacía ejercicios Y yo no sé Que soy como un queñata Que voy a vivir más Me parece una pretensión errónea ¿Y qué le dijo? ¿Eh? ¿Y qué le dijo? Que tenía miedo Que tenía miedo Que iba a vivir más, sí Él era Él quería vivir más Por miedo, ¿no? Sí, por miedo Tenía miedo Tenía Tenía miedo a morirse Yo soy miedoso también O sea, me acuerdo La única persona que dijo Que no tenía miedo a morir Yo no tenía mucho miedo Fue Germán García Que lo dijo Los epicuros No le tenían miedo a morir Me lo dijo intelectualmente Porque ellos decían Que cuando está la muerte Ellos no están Que nunca entendí Que quería decir eso Es sencillo Es como cuando te apagas Apagas la radio Te vas a dormir un día Y no te levantas más Ni te das cuenta No hay por qué tener miedo A algo que no te va a causar dolor Ni pena Ni insatisfacción Ni nada Es absurdo Si no vas a estar Vos sabés que en todo caso Le vas a causar pena O dolor A quien se queda Vos fíjate La presidenta llorando Cada vez que habla de Kirchner La cagó por morirse No tenía que haberse muerto Para que ella no llore tanto ¿A vos te conmueve cuando ella llora? No ¿Le creés? Yo cuando se murió Que ni festeje Es lo mismo Vos fíjate Cuando pusieron la bomba Mirá Cuando pusieron la bomba Cuando no Cuando estrellaron los aviones En las torres gemelas Yo estaba en un boliche Borracho Completamente en Chile Y me dicen Borracho me dice 777 Ahí te pegamos ¿Qué 777? Estamos bombardeando Nueva York Me asomo así Veo que estamos bombardeando Nueva York Y salimos todos a festejar a la calle Y llamo a Buenos Aires Llamo a Vera Llamo a mis amigos Y acá nadie decía La única fue de Bonafini Que festejó Pero acá había como ¿Cómo? Pero murieron 300 argentinos 200 panameños ¿Sabes cuánto mató? ¿Cuánto mató? Y después cuando bombardearon A Janistán ¿Cuánto mataron? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos? La gente es compasiva De manera extraña Porque un tipo que es incapaz De violar a un niño Matarlo y enterrarlo Es capaz de tirar una bomba En un lugar Y matar a 200 conocidos ¿Quién es más hijo de puta? En patriota ese Los chilenos por ejemplo Son espantosos Porque son patriotas ¿Y matar de a uno Es más duro? Pero matar Matar de a uno Es más complicado Sí, sí, sí Es más duro A mí me decía un asesino Que se mata de atrás El asesino mata Sin que la persona Se dé cuenta ¿Para qué? Para que no se dé cuenta Que la están matando ¿Para que no sufra Mientras tanto? Claro Que no se dé cuenta Que te la llevas Me contaba Que cuando saltaba Los camioneros Si el tipo no se tiraba Un pedo Si no se cagaban Encima le pegaban Un tiro lapiando Porque era peligroso Ah Ese es un tipo Un tipo Ayer Teníamos nosotros En Gauchito Gil Hoy salió un cronín En Gauchito Gil No sé si sabrás vos Es el santo De los pistoleros Sí Y ahora no Es el santo De la gente común De la gente nueva A todo el mundo Lo que pasa Es que nos hemos convertido En pistoleros casi todos Es cierto Lo que estás diciendo No es un chiste Nos hemos convertido Todos nos hemos tenido Que corromper un poco Yo creo que Menem Ganó la batalla Sí Menem ganó la batalla Y es más Menem ahora me parece inocente Casi Casi me parece Ni hablar de Duarte Me parecen tipos menores Yo creo que aquí en el mismo Y Yo lo que llevamos Yo lo conto Los montoneros cobardes Demostraron Lo que hubiera sido Este país Y ganaban los montoneros Qué horror Qué horror Qué espanto No digo menos mal Que los exterminaron Pero menos mal Que Que no ganaron Que no ganaron Bueno El día que El rutinario Hace algo diferente Lo matan O se hace marginal Porque se enamora De la vida Dice Pica Miel Pica Miel Es una amiga Que se llama Pica Miel Dice El día que El rutinario Hace algo diferente Lo matan O se hace marginal Puedo atender el teléfono Si Está todo bien Después te llamo Jurito Si, si, si Chao Eh Porque dice acá La palabra rutina Es una Una decadencia De lo que antes Se llamaba Un rito Un rito Que tampoco sepa Qué carajo sirve Pero Voy a decir que rutina Es un rito Es un rito Neurótico O sea Aminorado y constante O sea Tienes tres maneras De sobrevivir O sos un neurótico Es decir Un tará Un tipo que vive Digamos Oculto Bajo sus razones Con problemas Con O sos un perverso Eh Perverso que es extraño Ser perverso Yo me parezco más O sos un 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 paranoico Que como decía David Cooper Un paranoico No es un tipo Que cree que lo persiguen Sabe que lo persiguen Yo soy un paranoico Por ejemplo Cambias a perverso Inmediatamente Si también La perversión Tiene algo extraordinario Que es que Se atreve Un neurótico Por ejemplo Capaz de estar queriendo Cogerse a su madre Si Y un perverso Se pajea con su madre Si Y En esa acción Diferente Hay Un salto Hacia la vida Y la vida Siempre quiere El polvo ese No quiere O sea Dios se castiga Más Por no pecar El que quedó En muy mala situación Social últimamente Es el psicópata Si Se lo ve con muy malos ojos Si Y el psicópata En realidad Es una de las creaciones Interesantes De la humanidad Si Yacando Bueno Eso de que mata Pero eso Lo que yo me imagino Un psicópata Yo no tengo nada Ojalá fuera psicópata Estar con vos Y no sentir Lo que vos sentís Debe ser extraordinario Debe ser No contagiarse El sentimiento ajeno Claro No tener consideración Por la Voy a decir Que si todo el mundo Fuese psicópata No habría peronistas Que son tipos Que se contagian fácil El sentimiento ajeno Yo creo que el peronismo Por eso es un contagio Y yo te lo digo Por las nuevas generaciones ¿Cómo puede ser? Gente que no conoció a Perón Gente que no conoció A Menem Y es peronista Hay una cosa Estamos hablando antes De esta cosa Vos cuando Discutís con Con un De estos chicos Que ahora están Tan fervientemente Kirchneristas Aún Amigos nuestros De esos que Ya hemos mencionado Algunos antes Y cuando vos te decís Bueno, pero mirá Que pasa esto Con la minería Pero mirá Que pasa esto Con Telefónica Y entras a decir Las partes Que están mal Te dicen Bueno, pero no hay Nada mejor ¿No? Sí ¿Qué hubiésemos hecho Nosotros con un tipo Que a los 25 años Te habla de elegir El mal menor? Bueno, de esos temas Que van a mencionar Yo nunca pensé Ni me importó Que tuviera mal La Telefónica Yo me acuerdo Una discusión Que hubo entre Trotsky Y un anarquista Que decía Trotsky Decía Bueno, ahora cuando Hagamos la revolución Los trenes Y el anarquista Decía ¿Por qué vamos a querer trenes? Yo soy de esos ¿Y los que no necesitan? ¿Por qué queremos trenes, boludo? No, yo me quiero No quiero nada Cualquier cosa que tenga que haber Si tiene que haber trenes Si tiene que haber correos Si tiene que haber fábrica Estamos cagados Si tiene que haber Siempre va a haber Un sistema de De dominación Y siempre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que Ya está en la naturaleza Capitalista Vos fíjate lo que es el amor El amor Es la peor expresión Del capitalismo No es la familia Como decía Engel decía Que la familia Había que exterminar La familia Yo creo que había que exterminar El amor Porque dos personas Se juntan ¿Para ir juntas Al supermercado? Para ellos se casan, boludo Y tienen un hijo Para ir a comprar Otras juntas Y compran para ellos Tres Hay que matarlos A los tres ¿Pum, pum, pum? ¿Qué lejos se quieren A tener A comer dulce de leche? ¿Por qué? ¿Qué lejos se ha dicho? No sé qué inserción De un lado Lo robaron Prodón decía Que el trabajo Es esclavitud La propiedad La propiedad La propiedad Es el único delito Prodón Que en la carrera De derecho No se estudia Porque Es un examen Que todos pasan Y porque Prodón fue el único Como yo he conocido Jueces en el interior Una nota que es en el porteño Que estaba en contra La propiedad privada O sea Viste los tipos Que están en cana ¿Por qué van en cana? Para atentar a la propiedad Atentar a la vida O atentar a la libertad Bueno, yo creo que Atentar a la propiedad Es Cubre la mayor parte De la gente Que está presa Ni hablar De la venta de drogas Que tampoco es un delito Son comerciantes Como cualquier otro Como cualquier otro Hay un señor Que se llama Rogel Que no sé si tiene que ver Con la torta Rogel O se llama Rogel Realmente Rogel se llamaba Mi mamá Que es Raquelita En Yiddish Y entonces Rogel dice Que ahora mismo Gaby Levinas Le está haciendo una nota A Enrique Sims Ese personaje Creado por Charles Bukowski Es decir Vos fuiste creado Por Charles Bukowski Para el señor De la torta Rogel Yo decía En una época Decía al revés Hay un tipo Hay un Sims En San Francisco Que se hace pasar por mí Que se ha buscado Te voy a decir Cuál es la verdad De esa historia Yo andaba siempre En aquella época Parecía imaginable Andaba por la calle Con un vaso de whisky Si me acuerdo ¿Te acuerdas? Si totalmente Y no era No era con lo único No era con lo único Que andabas Además No, no Además Bueno Entonces una vez Polinani me dijo ¿Qué haces Bukowski? Yo, ¿quién es Bukowski? Ni sabía quién era Bukowski O sea, primero me pusieron Bukowski Y me pusieron Bukowski Por la actitud Y en realidad me parezco ¿Te pareces? Sí, me parezco ¿Físicamente? No Físicamente era muy feo Yo no soy tan feo Ajá Y... ¿Y él se hizo Bukowski Por ser tan feo? Ya, como es que yo ¿Pero él hubiese sido Bukowski Si no hubiese sido tan feo? Supone que él hubiese sido Tío como vos ¿Él hubiese sido Bukowski? No, pero vos sos talentoso ¿Sabés por qué? Fue un gran escritor Y mira, lo confesó antes de morir ¿Qué dijo? Porque lo robó todo A un escritor Que se llamaba... ¿Él de qué hizo qué? Lo robó todo Ah A un escritor desconocido Mirá cómo se llamaba Eso lo hizo elegante No más Antes de morir Él se murió primero Que el viejo Y el viejo El viejo A que él copió Se hizo millonario Después que él murió ¿Quién era? Él se llamaba... Ay, me voy a pasar el nombre Bueno, olvidate Ya está Ya está ¿Qué opinas? Todo el mundo lo conoce Es que... ¿Qué opinas de Bruno Schultz? ¿Quién es? No, nunca le diste a Bruno Schultz ¿A quién? Bruno Schultz Bueno, entonces Esto se terminó ¿Quién es? ¿Un filósofo? No, era uno que escribía Y yo creo que Kafka salió de ahí Ah, mirá De Kafka Kafka igual salió De todos modos Kafka es un ser extraordinario Quiero aclarar Que yo a él Lo llamaba Gregorio Samsa Durante muchos años Yo le decía Sempería Samsa A mí me gustaba Que me dijera Samsa ¿Sabes que era un hombre feliz? Kafka No era un hombre feliz Me imagino Era mentira O sea, él quería poner un resabrán Se murió de todo el culo Antes que le pasara Pero él tuvo un buen pasar Cogía mucho ¿Era un gachador? Sí, era un gachador A mí no vos No lo tenía Sí Lo describía como Como lo que él escribía Lo que pasa es que Lo que él escribía Lo que él veía No, no, que le pasaba No, no, que le pasaba Y además Él quería poner un resabrán Todo lo hacía Todo lo que al final Su vida Y no hablemos de la tradición De su amigo ¿Cómo se llama? El que le publicó todo Max No me acuerdo Ya sé Siempre Kafka para mí Fue un hombre Amigo mío No sé qué hizo Pero siempre fue orgulloso Olero ¿Yo de Dante era? ¿Eh? ¿Yo de Dante? ¿Qué? De lo que vos no te acordabas ¿El escritor? No Sí, no Es aquí el Birman Dice que era Yo de Dante No ¿No? Yo de Dante no El libro llama El libro principal de él Se llama La comunidad de la uva La comunidad de la uva John Pante John Pante Sí, ahí está John Pante Ah, lo tengo Lo tengo Lo tengo encima Ese es el maestro Tukowski ¿Ah, sí? Y cuando Bukowski compresó Es mi maestra Bukowski cuenta esto Mirá El libro es una cosa No te podés perder Este libro Este libro Bueno, Bukowski dijo Iba a la biblioteca Y leía y leía Y no encontraba nadie A quien copiar Hasta que encontré un tipo Y nunca dijo el nombre Antes de morir Lo dijo Era él Este es John Pante O sea, comparado con John Pante Bukowski es un pelotudo Para que te hice una idea No, pero entonces Birman se equivocó Un poquito Porque puso Y si no No, no Pero Es John Pante Sí, exacto Ah, sí Sí Y una literatura Que se llama El polvo El polvo Todo lo mismo Pero este es Este es el más importante Pregúntale al polvo Pregúntale al polvo ¿En qué momento En qué momento Todos estos militantes Que militan Que militan Con Con la policía La gendarmería Y la silla de su lado Se van a dar cuenta Que Metieron la pata ¿Cuánto falta para eso? ¿Sabes cómo llaman la gente A los canas A los gendambios Los llaman bichos 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 Bueno, a los policías Los llaman gorras ¿Cómo? Gorras 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 La gente me calla, ¿no? Sí, sí Porque El pie de todo es el bicho Porque el bicho no tiene Digo Que un policía Quiero decir La policía tiene que ser corrupta Sí Si no hay policía corrupta Estás cagado Y porque no se puede hacer El negocio No se puede hacer nada En la calle Nada Se llevan a los manteros Se llevan a los vendedores de marcas Se llevan a los mendigos Y Brasil es una demostración de eso O sea Lo que pasa es que acá Nos ocurrió el desastre Chabán El desastre Que fue aprovechado Fue aprovechado Por... ¿Y qué fue el desastre Chabán para vos? ¿Cómo fue? Dame una síntesis de eso ¿Cómo lo vemos? Se tiene unas consecuencias Yo me acuerdo que llegué a Neuquén Hacía un show Y no se podía tocar las baterías Y no se podía fumar Y había un inspector No sé qué Y la policía No te molestaba Por ejemplo El otro día actúe En la casa de Luca ¿Viste? Que hay un boliche ahora Y le tuvimos que pagar Ahí uno dice que te va a cagar todo a vos 300 pesos Así como John Fante Fue cagado Por Bukowski Dice que Sabini Hernán Sabini Dice que te va a cagar todo a vos ¿Eh? Sí, todo lo que vos escribiste Bueno, entonces seguí Seguí con eso que venía Ahí usted decía que actúe Tenía un boliche de Luca Y por suerte Con 300 mangos La policía Hicimos un show Fumamos La gente que quería drogarse Se drogaba ¿Cuánto costó todo eso? 300 mangos No es tanto No es nada Nada En cambio el inspector llega Cuando llega el inspector Yo te digo que tengo un amigo Que tiene un boliche más famoso Que es Santermo Que llama Guevara Con velarga Que es el que se le murió El padre en el derrumbe No sé si escuchaste el derrumbe De Bartolomé Vitre ¿Ese viejito? Ese viejito El padre de mi amigo Bueno, mi amigo tiene un boliche Que llama Guevara Y... Entran 30 personas Pero hay 300 siempre Todos quieren morir ahí En la calle Todos están rodeados Y viene el inspector Y la otra vez que viene el inspector Yo todavía era joven ¿Y el inspector de Macri? Inspectores Sí, municipales No, no inspector policía Inspector de Macri Inspector de Macri Y yo lo invité a pelear Dice que yo todavía era joven Sí Y fue peor porque En policía, por ejemplo Cuando lo pudo caer Dice Ah, eres flaca Tomá, 10 mangos Que están en 10 mangos Pero un inspector Castilla de Alboniche Le falta matafuegos Le falta baño Lo que pasó En Nebolich ¿Este cómo se llamaba? ¿Cromañón? Cromañón No pasó en cemento Cuando nosotros íbamos Porque cemento era de cemento Era de cemento, claro Si no nos hubiera pasado a nosotros Lo que... La miseria de Chabán Primero Correccionaba zapatos caros Tenía zapatos de mil dólares ¿De mil dólares? De mil dólares Con los tacaños que era Tenía 500 pares Cada uno Que se yo Cantante de los piojos Tiene Mercedes Benz Tiene como 20 Él corregionaba zapatos O sea que Esta me parece una parte De la miseria humana Corregionista, ¿no? ¿En qué se gasta la plata la gente? Hay una parte de la plata Que la podés gastar En tener una pileta llena de conchas Y qué sé yo Y champán Pero había una plata Que vos tendrías que gastar En... La gente está mal Es lo que te preguntaba Hace un rato Que hubiéramos hecho, ¿viste? De tener acceso al poder Yo entiendo la corrupción Entiendo, ¿viste? Que la ministra Se estaba lavando las manos Y lo encontraba 20 mil dólares En los 50 mil dólares Me parece un bochorno Pero me imagino que... Puede pasar Puede pasar No puede pasar cualquiera No, no Lo que no puede pasar Es que Mirá vos haces eso Se esté muriendo en la calle Eso es lo que no puede Mirá, yo le decía Que andate a ver si lo mismo Anda 11 una noche Cuando llegan los nuevos pobres, ¿no? Los nuevos pobres Son familias extraídas de las villas Que van a las plazas A dormir La calle corriente a la noche En los subterráneos Es gente que ya no entra Ni en la villa, digamos No, ya no entra en la villa Y vos ves a las mujeres Las ves con esas caras destruidas Porque es... Primero Que a los 4, 5 días Se la cogieron 8 Porque es así Y además porque En el invierno Sobre todo es muy terrible Están durmiendo bajo la... Tienen que tomar alcohol Para poder mantenerse Sin morir Con el frío Y les venden un alcohol Bueno, 11 Por ejemplo Es una reproducción del país Y vos vas a la plaza Están las dominicanas Las putas Los chicos que chupan Las meninas Vos ves a una nena Que baja un taxi De 8 años Limpiándose el agua Con un pañuelo Entonces Cuando ves el mundo Y además Que renunciarlo Perdés la moral Y además No crees en nadie ¿A quién me va a creer? En una canción De un rockero En una En una expresión De... Vos ves la expresión De dicha felicidad Que sube a los palcos ¿Cuál fue la conducta Ya hablaste de los rockeros Para terminar Porque ya Vamos a burlar todo el mundo ¿Cuál fue la conducta De los rockeros Durante La dictadura? Fue cobarde Y la cobardía Para mí Estuvo demostrada La canción de Gieco ¿La canción de? De Gieco ¿En cuál? Es la que censuró La que aceptó La censura Y sobre todo En las Malvinas Cuando hicieron el festival Que yo me acuerdo Que trabajaba en Pancarín Te conocí ahí Y a ese festival No había nadie Casi en Contra de la Guerra Como nosotros No, nadie Ni el porteño Ni yo pude convencerlo Yo iba Dejando el literal Y Baldo Y Baldo Sí vos Y nosotros Los demás estaban todos A favor de la guerra Pero bueno Pero Acordate vos Lo que era esa época No se escuchaba Rock Argentino Es la historia de Fausto Vender el alma al diablo No se escuchaba Rock Argentino Estaba prohibido Y fue al revés Al prohibir Lo habilitaron Lo habilitaron Entonces En los milicos Se habilitaron el rock Esa aceptación Que ellos tuvieron Y que aceptaron La llevan para siempre Es una marca de fuego Del diablo Yo veo ahí A lo largo del gobierno El mismo síndrome Sí Bueno y la declaración Es desafortunada De Pito Páez Más que desafortunada No, yo te digo una cosa Yo estoy de acuerdo En lo que dijo Fito Páez Cuando él dice Odio vivir en la ciudad De Buenos Aires Porque no Que todo el que le da asco A la mayoría de la gente De la ciudad de Buenos Aires A mí me da igual de asco Que a él Lo que me pareció Desafortunada Es el momento En que él lo dice Daban asco antes Y van a dar asco después Con o sin el kirchnerismo Sí En cambio Él lo puso Simplemente como Como respuesta A que no habían sido kirchneristas Claro ¿Entendés? Entonces ahí está el problema Pero Por eso él tenía razón Es un mundo como al revés Parece ser que Si no sos kirchnerista Sos un delincuente Fueron más parte del bando Con los malos Sí Y traidores son aquellos Los que se van Sí Pero sin embargo Hay muchos más traidores Adentro del kirchnerismo Que afuera Sí, exactamente Ser kirchnerista Es una cosa muy Para mí Es ajena Tengo muchos amigos Que no vamos a mencionar Porque tampoco sos hincha de fútbol Así que Sí, también Es parecido Bueno, Enrique Gracias Ya te ganás de tus garbanzos Bueno Chau